El Pleno del Congreso del Estado aprobó las 15 observaciones hechas por el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz a la reforma de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco. Tras la presión que ejercieron especialistas y la sociedad por el retroceso que significaba en una sesión dedicada a desahogar una lista larga de pendientes, este dictamen pasó sin cuestionamientos. No hubo un diputado que saliera a defender lo aprobado el 8 de septiembre. El único legislador que tomó el micrófono fue José Luis Sánchez, quien exhibió que en este caso se legisló de manera irresponsable y se tuvo que rectificar. Hoy de nueva cuenta es el Ejecutivo el que regresa la ley debido a la presión y a la denuncia de la opinión pública. Y yo creo que este proceso nos deja una gran enseñanza. Primero, que no se debe legislar al vapor, ni ligeramente, mucho menos irresponsablemente. Y segundo, que no se debe legislar por consigna y que este poder ejecutivo debe de recobrar su dignidad. De esta forma se subsanaron los artículos que no fueron armonizados con la Ley General de Transparencia. Finalmente, los resultados de las auditorías a las cuentas públicas serán parte de la información fundamental. El Colegio de Notarios se suma al catálogo de sujetos obligados. El Instituto de Transparencia revisará de oficio todos los casos en que la autoridad no proteja datos personales. Las pólizas de cheque de compra con detalle tendrán que ser publicados. Se rescata el principio de presunción de existencia de la información y se amplían los plazos para que el ciudadano es inconforme si no está satisfecho con la respuesta que recibió al hacer una solicitud de transparencia. El panista José Luis Munguía, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, reconoció que tuvieron que aprobar las observaciones sin hacer más para atender una demanda social. Y solamente cuestiones de forma, más no de fondo. Se pusieron a consideración de la Comisión. El día de hoy fueron avaladas las 15. Tal fue uno de los compromisos ante la molestia, la controversia que se generó con la opinión pública, con la organización, con la propia ciudadanía. Y que habrá que reconocer, yo lo he dicho, no es una situación en la que tengamos que estar echando culpas o ver quién sí lo firmó, quién no lo firmó.